Hola amigos de Trialón Channel, ya ha pasado la Semana Santa y volvemos otra vez a la normalidad de las competiciones un fin de semana bastante intenso con este campeonato de España de Trialón, con el Channel Mogán muchas competiciones y sobre todo ya a esperas de la gran primera prueba de la temporada que es ese mundial de Ironman en St. George hoy os voy a hablar de un tema que yo me ha dejado bastante impactado, el otro día hablando con un chaval en Alcobendas y creo que es un tema bastante jugoso como para analizar, que además entronca otros temas determinados hablamos con un chaval de Albacete, con Hilario, típico chaval emocionado, ilusionado, con el Trialón, Sub-23 ya este es su último año de Sub-23, no pertenece a ningún centro de tecnificación y bueno, quiere apostar por lo que viene siendo por la trayectoria internacional entonces se fue a competir a las dos Copas de Europa que ha habido recientemente que la de Cuarteira y la de Merilla, nadie le ayudó en el viaje y bueno, nos dijo que, claro, que se había gastado mil euros en las dos competiciones y a cambio había recibido cero y aquí es donde viene ya el debate porque dijo uno, uno también que había en el corrillo dijo, no, este es como los camioneros aquí trabajando a pérdidas y es verdad que entre risas y tal, pero en el fondo analiza la frase y tiene toda la razón los trabajadores, o sea, los trialetas vemos que en su grandísima mayoría, a nivel nacional me refiero es como, bueno, pues, como los camioneros, trabajan a pérdidas, ¿no? y esto es una pena, pero es la cruda realidad entonces, analizando esto, se entronca también con el otro tema que hay candente últimamente estamos viendo cómo se están acortando las distancias, cómo hay unas restricciones tremendas de muchos entrenadores porque se pueden quemar por correr en una distancia o en otra y entonces, la respuesta, yo siempre lo digo, es el trialeta no se quema ni por correr una carrera ni por entrenar más o menos, el trialeta se quema porque no hay dinero entonces, si no hay dinero, invertir esa cantidad de tiempo y de esfuerzo para trabajar a pérdidas porque realmente es un trabajo, realmente al cabo de unos años normalmente, bastante antes de cumplir o de salir del sub-23 el 80% de trialetas que despuntan un poco en las categorías menores acaba por dejarlo, pero lo dejan por motivos económicos, ¿no? no de quemamiento entonces, esta situación yo realmente la veo muy preocupante, ¿no? sobre todo cuando hago un retroceso a mi época yo no era precisamente un crack, ni mucho menos pero me acuerdo que en las carreras, en todas las carreras, en el 90% de las carreras que había en aquel entonces hay que decir que no había larga distancia o eran contadas con los dedos de una mano y te sobraban de dos tenían dinero, ¿no? todas yo me acuerdo que, salvo el primer año de universidad, que me lo pagaron mis padres el resto, y yo repetí un par de veces en la facultad, me lo pagué yo con lo que ganaba en premios pero yo me pagaba todo, viajes, bicicleta, todo, todo no podía nada todo de lo que ganaba en premios me acuerdo que había premios no sé de lo equivalente ahora 2.000 euros o más 1.500 euros o por ahí y no sé ahora todo eso se ha perdido ahora ya la evolución ha sido a que ahora es el 80% de las carreras de corta distancia ves que no tienen premios entonces el caso de Hilario no es un caso aislado sino que hay mucha gente afortunadamente si tú quieres iniciar tu carrera internacional existen unas carreras que la FETRI se ha volcado en ello y da unas ayudas de viaje unas cosas que se llaman ayudas de viaje que bueno, por lo menos si haces un puesto hasta el 25 te ayuda a sufragar los gastos de viaje pero bueno, claro, en el caso de Hilario que hizo en Cuarteira el 51 y en Melilla el 31 pues bueno, se quedan 6 puestos en la segunda de recibir una ayuda de viaje de 250 euros que bueno, por lo menos algo le iba a suavizar el despilfarro que ha tenido que hacer ¿no? entonces a ver, aquí hay una cosa que es muy clara ¿no? si tú quieres estar a un nivel medianamente entre comillas internacional mínimo esto no lo digo yo lo ha dicho por ejemplo pongo el ejemplo de esta noticia la entrevista que le hice hace unos días a Alejandro Torres un chaval que ganó el ICAN de Alicante y lo dice él bien claro entre 20 y 25 horas a la semana un tío que sus mejores resultados en un campeonato de España han sido un 53 es decir que para estar en ese nivel básicamente tienes que dedicarle entre 20 25 horas a la semana de entrenamiento que eso es un trabajo en toda regla a tiempo aparte ¿qué es lo que sucede? que si tú llevas como hay muchísimos casos muchísimos casos tú cuando entras de pequeño despuntas si a los 14 años entras en tendificación empiezas ya en la rueda de las 20 horas de entrenamiento claro si dedicas 20 horas de entrenamiento a la semana creo que lo mínimo es que intentes buscar un resultado económico a ese esfuerzo otra cosa es que tú ya tengas un trabajo especialmente un trabajo golf de estos que existen te guste competir y le quieras dedicar esas 20 horas pero jamás vas a rendir como uno que se dedique profesionalmente a comer dormir entrenar porque aunque el trabajo sea un trabajo golf que no hagas nada tienes que estar ahí y eso desgasta entonces al final es como el pez que se muerde la cola y repito un chaval que está metido en esto empieza a ver que son gastos y gastos y gastos y gastos ahora por ejemplo que viene el cadete los campeonatos cadetes otra iniciativa yo la veo fenomenal también por parte de la federación española que ha empezado a hacer campeonatos de España ya desde más pequeños incluso bueno otra cosa que me enteré en Alcobendas que resulta que el infantil ha vuelto a ser ahora campeonato de España pues fenomenal pero claro ya hablando de los cadetes cuando ya vas al campeonato de España salvo que tengas un club que te pague ese desplazamiento ahí ya son unos gastos de desplazamiento desconozco cuál es la política de los clubes de España respecto a estas categorías o a las categorías elite entonces ya empiezas ahí el el soltar la pasta ¿no? llega un momento claro cuando ya tienes yo que sé 21 22 25 como mucho que en casa te dan un toque es que es que claro imaginar lo que significa ir a competiciones internacionales o competiciones de carácter nacional que te lo tengas que pagar tú todo o sea lo que se te va en dinero es básicamente es un sueldo lo que se te va entonces si no consigues nada por el otro lado que en este caso serían los premios porque no existen la cosa al final termina por romperse y la gente no es que se queme es que lo deja porque por inhalición diría yo porque no hay dinero luego otro tema es el de la el de la larga distancia aquí aquí tampoco nos vamos a engañar aquí es verdad que hay dinero en las carreras hay algunas carreras ya cada vez más hay en España carreras de que tienen un dinero pero esta esta vía se sale de de lo que viene siendo la vía la vía normal que la vía normal es que te metas ya en en las distancias cortas entonces bueno y encima claro aquí a nivel nacional lo han capado hasta los 18 años cosa que yo personalmente no entiendo puesto que estamos viendo en ciclismo sin ir más lejos la semana pasada en la flecha bravansona el chavalito este de Nueva York selfie 19 años claro yo me imagino por la teoría de esta gente o de estos que creen que se van a quemar por correr carreras largas que ese chaval imagino yo que estaría hasta los 10 o sea hasta hasta los 17 años corriendo carreras de esos de 20 kilómetros y de repente le pasan a pro por 100-100 FUSA le meten una carrera de 230 kilómetros de World Tour y la gana uy no sabía yo que era tan bueno y he ganado la carrera claro entonces claro cuando estamos viendo en ciclismo estas cosas y en Trialón que cada vez va menos por ejemplo el ejemplo que a mí me queda más impactado mi hijo tiene 13 años y sus carreras ahora mismo actualmente sus carreras son de 300 nadando entre 300 y 400 entre 8 y 10 kilómetros de ciclismo y 2 2,5 kilómetros de carrera a pie claro cuando llegue a los 18 sus carreras serán el super sprint que son 250 5 y 1,5 5,6 y 1,5 no me cuadra pero bueno la opción de la larga distancia por mucho que digan a los 18 tú ya la puedes competir pero claro esta opción que la gente está muy equivocada que se cree que tienen que entrenar más para larga que para distancias cortas y es mentira o sea se entrena como mucho puede decir se entrena igual lo que pasa que son entrenamientos enfocados de una manera totalmente distinta pero bueno evidentemente hay por lo menos hay carreras y a nivel nacional casi todas las carreras tienen algo de dinero sea mucho sea poco pero algo de dinero hay entonces esa sería la otra acción pero también hay que ser realistas es también muy difícil conseguir que una persona se mantenga en el tiempo porque al final es que no va a ser o eres muy 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 bueno o no vas a llegar volviendo a la a la corta distancia los referentes bueno ahí los tenemos digo referentes a nivel económico ¿no? con Mendoia mola en menor grado a Larza gente también que está ahí luchando competiciones aunque eso es ya menos pero pero claro para eso tienes que tener un proceso evolutivo ¿no? no vas a ir directamente y te van a meter en una VTS tienes que empezar por la tercera división de la ITU que son las carreras estas que ha ido Hilario que le han costado la friolera de 1000 euros en dos fines de semana sin ganar nada a cambio y en estas carreras continentales yo creo que es donde cogea la mesa de competiciones de la ITU ¿no? aunque realmente no pertenezcan a la ITU sino que son competiciones continentales sí que es verdad que están supervisadas por la ITU y creo que la ITU que sí que puede presumir de que tiene los mejores premios de trialón de todo de Ironman de larga distancia de media de hecho ahí está la tabla 18.000 euros en una VTS claro y el gran bajón te llega a las copas continentales de las copas del mundo que son la segunda división que son 7.500 euros te bajan a 1.500 la que más en copas continentales ¿no? yo creo que ahí es donde falla todo porque eso es un freno muy claro para gente que quiera seguir a nivel profesional pero de todas las formas ahora que se me viene otra cosa a la cabeza esto a mí también me dejó impactado ¿no? ya hablé con una bueno para que veáis que el sistema ya está creado así es tú vas a luchar en copas continentales te vas a dejar la vida entrenando porque repito es que hay que entrenar es que hay que entrenar y mucho ¿no? para estar ahí y pero esto prácticamente a soltar a soltar pasta ¿no? a una entrenadora me acuerdo que le dije oye pero tus chavalas joder si la llevas al País Vasco a competir un sprint chicas de eso de 16 17 años si es que lo van a ganar y le van a 600 euros el País Vasco bueno es el gran oasis que queda en España ¿no? que la mayoría de las carreras tienen dinero y la respuesta que me quedé flipando no es el momento de pensar el dinero porque esto puede ser perjudicial para el futuro hombre no sé un chaval o una chavala que vaya a una carrera con 16 años de adultos la gane y le den 600 euros yo lo que creo es que le hace que le refuerza aún mucho más pero bueno así está el patio y luego pasa lo que pasa ¿no? con lo cual pues lo dicho lo veo muy muy complicado sobre todo que que haya gente profesional de cara a un futuro en la corta distancia porque lo que hay o sea que al final llega un momento que en casa te dan un toque o sea que hay gente que dice mira yo ya no te puedo seguir sufragando todo esto o tus padres son ricos y te puedes permitir no sé hasta los 30 o 40 años estar disputando competiciones con lo cual para hacerte tu bueno tu trayectoria internacional como triatleta hay que pasar por la tercera división la tercera división hay lo que hay yo como consejo iría a esas carreras que la Ferti tiene señaladas en las que existen ayudas de viaje por si tienes un buen resultado al menos sufragar gastos todo lo que puedas sufragar mejor y hay que tener en cuenta una cosa que las carreras continentales aunque puedan parecer que es un pollo es muy complicado encontrarte un pollo es algo que te vayas por ahí a África o por ahí lo que vienes en Europa es complicadísimo porque hay que recordar que en cada país hay 30 40 triatletas que se dedican básicamente su principal actividad son triatletas jóvenes porque tienen proyección de futuro su principal actividad es entrenar y son tíos que son buenos y alguno de esos de cada país te vas a encontrar con lo cual es gente que está en la misma situación que tú y supongo que en esos países sus capacidades económicas en cuanto al triatlón son infinitamente más grandes que en España pero a lo mejor puede que no entonces la opción que queda que es lo que estamos viendo es la gente que tiene un cierto nivel pero en lo que los técnicos llaman quemarse quemarse digo a nivel internacional que ya no vas a seguir por ahí porque no te compensa han encontrado acomodo en lo que vienen siendo los equipos de la liga de clubes ¿qué es lo que pasa con estos equipos? que te aseguras en ir a 9, 10 competiciones o 15 al cabo del año sufragadas por el club que no te o sea que el hacer triatlón por lo menos no te cueste y luego a esos niveles gente que ya venía entrenando pues eso desde los 14 20 horas semanales cuando ya llegan a los 22 23 25 ya con 10 horas les sobra para mantenerse en esas cosas en esas competiciones de las ligas de clubes y estar allí por lo menos que no les cueste al menos en la corta distancia tienen esta alternativa es verdad que en las ligas nacionales se corren mucho pero no es lo mismo que irte a una competición internacional ¿no? así que nada yo no voy a ser quien quite la ilusión a los chavales que tengan la ilusión de tirarse por la vía internacional creo que es un acierto que te testes en cuál es tu nivel porque por mucho que te hagas entrenamientos y creas que andas muchísimo hasta que no vayas a una competición no lo vas a ese nivel no lo vas a a ver cuál es el tuyo y sobre todo yo mi único consejo que daría es que la gente fuera muy consciente una vez que haya competido del nivel que tiene y luego que tú te haces tus cálculos y ves que te compensa seguir en esa línea pues adelante fenomenal y si ves que no puedes pues oye por lo menos que te quede en tu cabeza que lo has intentado bueno pues eso es todo y nos vemos a la próxima analizando lo que ha sido la temporada de Duarlon un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!